Música Un total de 160 instituciones educativas han sido atendidas en las jornadas de trabajo voluntario realizadas a través del plan Una Gota de Amor para mi Escuela entre los meses de agosto y octubre desde que se inició el año escolar 2014-2015 La Autoridad Única de Educación, Leonardo Alvarado, informó que a estas jornadas se suman el Poder Popular las unidades de batalla Bolívar-Chávez, los consejos comunales, estudiantes, padres y representantes además de personal docente, administrativo y obrero de los liceos y escuelas Durante el fin de semana, las jornadas de trabajo voluntario se efectuaron en los municipios Mario Briceño-Iragorri y Mariño específicamente en la Unidad Educativa Nacional, La Guaraguta, en Mariño donde se realizaron labores de mantenimiento, pintura y reparaciones menores que favorecen a 548 estudiantes que conforman la matrícula escolar del plantel ¡Suscríbete al canal!